El acontecer vallenato en línea de acordeones Ahora en pista, que se metió, se metió el látigo Tietro Celodosa, Milton Piel, Paz Lidosa y Ricardo Vega, el caballo ¡Ay tú! Yo sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución Y quiero que me des tu fila y que me vayne sexy para darte mi sabor Yo sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución Y quiero que me des tu fila y que me vayne sexy para darte mi sabor Métete en el cuento que no es inventí, métete en la moda que no incomoda Mira que a los hombres bobitos no le dan ni un bocadito, no le dan ni pa' que jueves No le gustan las mujeres, mira que a la mujer le gusta un hombre que la enamore Que la haga sentir la reina, es la reina de la noche Y yo sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución Y quiero que me des tu fila y que me vayne sexy para darte mi sabor Yo sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución Y quiero que me des tu fila y que me des de todo Como todo, 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 todo distinto mi amor Y con fuerza, Fabio Velázquez y Carlos Arturo Robles Hoy en los caloyes Para los doctoros de la familia, Daniel Fernando Zabaleta Díaz Nuestros queridos, Juan Conquistre, John Hill y José Alejandro Rodríguez Para que se gocen el látigo, muchachos Para el padrino de Paula y hermanito Chiquito Martínez Bien, papá, re, re bien Oye, holandón, repíteme este pase para que bailen las mujeres Ay, 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 ay Y vamos, vamos, José Alejandro Rodríguez Y unes de la peña, vamos con autobús Ay, 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 ay Ay, ya sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución Y quiero que me des tu fila y que me baile Es decir para darte mi sabor Ya sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución Y quiero que me des tu fila y que me baile Es decir para darte mi sabor Yo sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución Y quiero que me des tu fila y que me baile Es decir para darte mi sabor Y así recuerdo a mi querido compadre El triunfano que también lo queremos Cierto, Alex Torres para que buscarte un celular Muy buenos días a toda la audiencia de Salid 304.3 FM Quien tiene el grato placer de hablar para ustedes Josué Díaz Vela, me acompañan en el Control Master El doble J, DJ Todos bajo la dirección y coordinación de la Fundación Salid 304.3 Hoy miércoles 28 de octubre del año 2015 Bueno, por fin venimos a hacer programa en horario semanal Gracias a Dios pues nuestro trabajo pues ya nos permite Venir, sí señores, los días domingos y un día en la semana pues Hacer el programa línea de acordeones para todos y cada uno de ustedes Y bueno pues hoy traemos un programa con puras canciones nuevas Sí señores, esta semana ha sido de lanzamientos musicales Por ahí regresó la combinación vallenata, el volumen 8 Por ahí hay unas canciones nuevas del grupo Cabras Hay canciones de vallenato celestial Tenemos lo nuevo de Marcos Díaz También lo nuevo de Alfredo Gutiérrez Así que bueno, esperamos hoy tener un programa Lleno de puras, puras, puras novedades Sí señores, así que bueno comenzamos con la canción que está dando Látigo como su nombre lo dice Rolando Ochoa es el hombre que escribe este tema De la producción Imparables Martín Elías Díaz en la voz Rolando Ochoa por supuesto en el acordeón Y bueno a propósito Rolandito Ochoa está preparando un homenaje a su señor padre Calixto Ochoa está en estudio Arreglando ya las 12 o 14 canciones que seleccionó Para hacerle un homenaje musical al maestro Calixto Ochoa Campo Bueno pues sí señores Y bueno por supuesto Martín Elías como siempre Dando, como quien dice, dando la batalla Sí señores y por ahí pues Y a propósito de la familia Díaz Bueno ya casi casi llega el final de la novela Anoche vimos la muerte de Dioménez Díaz Sí señores en la novela que transmite el canal RCN Y bueno hoy un día bastante congestionado Sí señores no hay paso para Mérida Una tranca a la altura de la entrada de San Juan de Lagunillas Sí señores No sé qué pasó por ahí Bueno Lisandro Varela creo que está por allá No ha podido abrir el abasto por esa situación Los empleados lo están esperando Se ríe nuestro amigo operador Bueno sí señores vamos a arrancar pues con buena música Vamos a con el grupo Cabras Esta canción es un adelanto de lo que viene por ahí Se llama amigo por supuesto ya de Romero Rafael Pérez Ken El Swing Luis Campillo Sí señores son la gente que hace parte del grupo Cabras Sí señores Como siempre bueno vamos a escuchar la canción Nos dice nuestro amigo operador Y ya regresamos con más aquí En línea de acordeones por salir 304.3 ¡Nuevo! ¡Nuevo! Solo por línea de acordeones Cabras Porque el que tiene un amigo Tiene un tesoro Por eso No hay amigo ¿Qué quiere decir amigo? Hasta donde he comprendido Significa sentimiento de amistad Sin inglés Amigo Expresión noble y sencilla Sin el valor merecido Ya que muy pocos respetan Y muchos abusan de él Amigo es aquel que te sirve Cuando lo necesitas y no cobra interés Amigo es aquel que te observa Que estás en un abismo y no te deja caer No es amigo el que acompaña tus copas No es amigo el que critica tus ruinas No es amigo el que respeta a tu esposa Y a que camines parejo te obliga Es amigo el que respeta a tu esposa Y a que camines parejo te obliga Porque un amigo de verdad Es el que cree en ti Y no te abandona Y ese es usted Javier Fernández Maestre Amigo, amigo Y no busco amigos perfectos Sino amigo verdadero Andrés Arturo Fernández El Valle me necesita Arquitecto Raúl Matiz Un amigo de verdad Y el de Chichito Amigo Yo de ti me siento amigo Lo digo a plena conciencia Puedes someterme a prueba Pa' que juzgues mi amistad Ay amigo Yo de ti no tengo quejas Te probé hasta la impaciencia Saliste airoso en la prueba Y el puntaje fue de más Amigo es aquel que en la cárcel Por año tras año te va a visitar Amigo es aquel que aunque faltes Quiere a tu familia y respalda tu hogar No es amigo el que te induce a lo malo Es amigo el que te cura si enfermas Es amigo el que te obliga al trabajo Y que contigo comparte tus penas Es amigo el que te obliga al trabajo Y el que contigo comparte tus penas Luis Campillo Luis Campillo El men de Carrascal Rafa Pérez General Swing Y yo Amigo Cabras Y ahora Un vallenato celestial Y al Música Cuando baja de lo alto su poder Me invade de paz todo su amor Me llena de gracia su mover Puedo cantar victoria sin temor Ser tocado por él es lo mejor Redime el pasado sin condición Demuestra que hay vida sin final Será nuestro pastor en la eternidad En el yo venceré Si le creo, si le adoro Y grite mi vida Dios todo lo hace perfecto Él nunca se tarda Llega siempre a tiempo Déjale la carga al maestro Él sabrá que hacer Él hará lo correcto El poder de Dios renueva todo mi ser Unifica el alma y paz podré beber Su majestosa lucera Reemplaza y siente más que el sol Para que una estrella brillara Nunca se acaba su estendor Dios todo lo hace perfecto Él nunca se tarda Llega siempre a tiempo Déjale la carga al maestro Él sabrá que hacer Él hará lo correcto ¡Suscríbete al maestro! Todo lo que proviene de mi Dios Llega como el aroma del jazmín Caminando entre flores del jardín Su perfume en mi vida se impregnó Nadie conoce el tiempo del Señor Y muchos no entienden su poder Es el único cien por ciento fiel Que ha sido y será por siempre rey Me llena de paz y le creo Si le adoro y dirige mi vida Dios todo lo hace perfecto Él nunca se tarda Llega siempre a tiempo Déjale la carga al maestro Que sabrá el que hacer Y dará lo correcto Siendo el más humilde Que yo he podido ver Caballero prudente A pesar de todo su poder Mitérico Dios no para dar Famoso por su condición Toda su generosidad Le brindó al mundo con amor Dios todo lo hace perfecto Él nunca se tarda Llega siempre a tiempo Déjale la carga al maestro Él sabrá que hacer Él hará lo correcto Dios todo lo hace perfecto Él nunca se tarda Llega siempre a tiempo Déjale la carga al maestro Él sabrá que hacer Él hará lo correcto 9 con 2 minutos Continuamos aquí en línea de acordeones Es por salir 304.3 FM Bueno, escuchamos a nuestro hermano Edgardo Rivera El hombre que canta, compone Y toca la acordeón De esta canción Que lleva por nombre El Poder de Dios Así pues Ese es el mismo nombre Que le colocó A su más reciente producción De este año 2015 Edgardo Rivera Villanuevero Sí señor Orgullo de Villanueva Hijo de Don Pacho Rivera El hombre de El clan Vallenato Y Furor Guajiro Así que bueno pues Edgardo Rivera Por ahí pues Nos ha estado invitando Muy gentilmente Ese señor Es del 18 al 20 de diciembre En Villanueva Departamento de La Guajira Va a realizarse El Festival Cuna de Adoradores Sí señores Que es un festival Que se realiza en Villanueva Con conjuntos de música cristiana Igual con las canciones inéditas Con los concursos De la misma manera Como si fuera El Cuna de Acordeones Pero con la novedad Pues señor Que se hace con Los vallenatos cristianos Y bueno pues Como siempre aquí En línea de acordeones No puede faltar Dios Sí señores Aquí estamos colocando La canción Para que Todos pues reflexionemos Coloquemos nuestras dificultades Nuestras preocupaciones En las manos de Dios Dios siempre tiene La salida Siempre tiene la respuesta Para todos Y cada una De las situaciones difíciles Que nos toque afrontar a diario Solamente que está esperando Ahí que nosotros Le digamos Que nosotros oremos En silencio En nuestro corazón Y le digamos Dios mío Ayúdame a resolver esta situación Y Dios le va a dar la respuesta De repente No es la que usted quiere Pero recuerde que siempre Dios tiene la mejor respuesta Para cualquier eventualidad Él hará lo correcto Bueno y a propósito Sí señores De la familia Díaz Bueno estos días Ya hemos estado viendo Por ahí en las redes sociales Con mucha insistencia Sí señores Bueno el último concierto De Dios me des días Con una camisa Atigrada Sí señores Eso fue el 20 de diciembre Del año 2013 Ese día fue el día Que el cacique Cantó sentado Porque tenía una molestia En la espalda Bueno eso fue En una ciudad de Barranquilla Sí señores Se le veía bastante Cansado Agotado Un poco tomado Y estaba perdido También Sí señores La música iba por una parte Y Dios me des Iba por otra Desafortunadamente Bueno pues Era el preludio De lo que ya venía Eso fue en la discoteca Turucupey De la ciudad de Barranquilla Sí señores Bueno qué cosas Bueno pues sigue apareciendo Más gente de la dinastía Díaz Vamos a escuchar una canción Que bueno Ya fue grabada En el año 1990 En el disco Canta conmigo La grabó Dios me des Díaz Pero en esta ocasión La trae El gran Kikey Díaz Acompañado de Junior Larios Esta canción se llama El sentir de mi pueblo Letra de Marciano Martínez Y hace parte Del adelanto Que está haciendo El gran Kikey Díaz De la producción Que hubo Qué tal Así que vamos a escuchar Esta canción El sentir de mi pueblo Y ya volvemos Más en línea De acordeones Escuchas Líneas De acordeones Por los 104.3 En el FM Mis queridos Ricardo Perdomo Y Clarena La cátedra del Vallenato En el Huila Como los queremos Mis tiometistas Abodaza Pedibaba El sol Yo soy tan puro Como el manto azul Del cielo Y tan grandiente Como los rayos Del sol Yo soy de ustedes Tan de ustedes Como ser enemí Soy el que sin estar alegre Para verlo feliz Yo soy de ustedes Tan de ustedes Como ser enemí Soy el que sin estar alegre Para verlo feliz Soy el que en una canción Traigo mensaje de amor Y hasta me juego la vida Por defender al poder Ya que las canciones son El alma de mi cuadrina Yo soy la con el cartón Y la más viva impresión De mi gente campesina Porque ellos con gran amor Trabajan de sol a sol Para ganarse la vida Yo soy de ustedes Tan de ustedes Como ser enemí Soy el que sin estar alegre Para verlo feliz Yo soy de ustedes Tan de ustedes Como ser enemí Soy el que sin estar alegre Para verlo feliz Y así es el corazón De Corán Pérez Richie Peñalosa Y el Follito Pintero Dios los bendiga Para el futuro del Cesar Ronald Castilla En el valle Compadre Alí Guerrero El bombardero Barranquilla Y para los olímpicos Néstor Cuento Y Emilio Núñez En mi sabana Yo nací en el pueblo Vivo en el pueblo Donde las mujeres Son como flores Sinceras y fiel Soy cual pregonero Vivo cantando En verano y invierno A lo más puro Que puedo tener Como el amor Tan grande De mis padres buenos El gran aprecio Que ustedes me dan También Como el amor Tan grande De mis padres buenos El gran aprecio Que ustedes me dan También Yo soy aquel Que de su llanto Hace canciones de amor Para que ustedes Por rato Se olviden del dolor Yo soy aquel Que de su llanto Hace canciones de amor Para que ustedes Por rato Se olviden del dolor Soy el que en una canción Lleva un mensaje de amor Deseando ver a mi pueblo Lejos del odio y rencor Que reinan en la nación Que nos está consumiendo Yo soy el grito y la voz Que a diario aclama al Señor Por la paz que tanto anhelo Porque me causa dolor Ver en la televisión Niños llorar sin consuelo Yo soy de ustedes Tan de ustedes Como ustedes de mi Soy el que finge Estar alegre Para verlos felices Yo soy de ustedes Tan de ustedes Como ustedes de mi Soy el que finge Estar alegre Para verlos felices Yo soy de ustedes Yo soy de ustedes Yo soy de ustedes Tan de ustedes Como ustedes de mi Soy el que finge Estar alegre Para verlos felices Yo soy de ustedes Tan de ustedes Como ustedes de mi Soy el que finge Yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mí, soy el que finge estar alegre para verlos felices. Yo escucho línea de acordeones. Y el cristiano de avanzada no se rinde, el cristiano de avanzada no se rinde. Se mueve por la fe, por la fe, camina por la fe, por la fe, se mueve por la palabra, camina por la palabra. El cristiano de avanzada se mueve por la palabra. Vive buscando el bien de los demás, no espera que le den, que siempre da. Siempre vive dispuesto para adorar, nunca tiene pretexto para cantar. Y en medio del problema avanza, y en la dificultad avanza. Confiando en su señor avanza, leyéndole a mi rey avanza. Se mueve por la palabra, camina por la palabra, viviendo de avanzada, se mueve por la palabra. Y es que, si no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina, pero no te detengas, avanza. Y estas notas, como prensa grabable, para ti mi rey. El cristiano de avanzada es diligente, con la mirada en Jesús no se detiene. Se mueve por la fe, por la fe, camina por la fe, por la fe, se mueve por la palabra, camina por la palabra. El cristiano de avanzada se mueve por la palabra. A donde nadie ve, él siempre ve. Donde no hay bendición, él ve bendición. Donde no encuentra fe, él pone la fe. A donde no hay amor, él pone el amor. Y en medio del problema avanza, y en la dificultad avanza. Confiando en su señor avanza, creyéndole a mi rey avanza. Se mueve por la palabra, camina por la palabra. El cristiano de avanzada se mueve por la palabra. Lo que diga el rey, eso es lo que se hace, porque aquí manda Jehová. Se mueve por la palabra, camina por la palabra. El cristiano de avanzada se mueve por la palabra. Porque cielo y tierra pasará, pero tu palabra permanece para siempre. Muy bien, tan solo 14 minutos han transcurrido después de las 9 de la mañana. Aquí en línea de acordeones, por salir 304.3 FM. Y bueno, estamos escuchando a nuestro hermano Iván David Rada. Sí, señores, con esta canción de Dagoberto el Negrito Sorio. Se llama Cristiano de avanzada. Hace parte de la producción El que me bendice. Bueno, pues muy gentilmente nos hicieron llegar el tema. Bueno, pues está bastante bueno, sí, señor. Así es la realidad. Tenemos que movernos por fe, sí, señores. Porque, bueno, Dios nos va a proveer todas las cosas. Solamente tenemos que tener fe. Sí, señores, de acuerdo a nuestra actuación, a como nosotros actuemos, pues nos va a ir, sí, señores. Pues recordemos que sí, no le hagas como es que si no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Bueno, pues, sí, señores. La fe mueve montañas, en buen sentido la palabra. Así que si tenemos fe como un grano de mostaza, usted le dirá a esta montaña quítese y se quitará. Eso también nos demuestra, pues, que somos gente de muy poca fe, sí, señor. Bueno, pues en medio de las dificultades y los problemas hay que tener bastante fe. Bueno, pues. Bueno, vámonos con más música, sí, señores. Vamos a escuchar ahora a Jorge Iván El Churo Díaz, sí, señores. Que ya tiene rato en esto de las producciones musicales, sí, señores. Recordemos los comienzos de Jorge Iván Díaz. Cuando se inició en esto de la música vallenata, andaba por ahí siempre buscando las oportunidades. Y bueno, empezó con Iván Zuleta en el año 2004, cuando grabó el disco Talento y Juventud. Después grabó con Eymar Martínez en el año 2005, el disco A Mi Manera. En el 2007, Esta es la forma. En el 2009, A Paso Firme. En el año 2010, grabó con Daniel Maestre el disco distinto. En el 2011, grabó de frente al pie del cañón. Y luego grabó Pura Adrenalina en el 2012. Ese disco lo grabó con Luquitas Dangonce, señores. Antes de la separación para el disco, la separación que traería la posterior unión con Silvestre Dangonce, señor. Y en el año 2014, grabó un homenaje a su padre, a Daníez Díaz. Y en el 2015, salió esta producción de la que vamos a escuchar, Pal Mundo, con Elías Mendoza. Vamos a escuchar una canción de Manuel Julián Martínez, el acordeonero de Felipe Peláez. Esta canción se llama ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde andabas tú, perdón? ¿Dónde andabas tú? Y bueno, pues, Jorge Iván Díaz, el churro Díaz, en la voz, Elías Mendoza, en el acordeón. Vámonos con este tema y ya regresamos aquí en línea de acordeones. El poder del acontecer vallenato en línea de acordeones. Hoy la vida me ha premiado y hasta más, yo pensaba de que nunca iba a llegar. La mujer que ha cambiado mi historia y que me mantiene contento, la que me hace el mundo perfecto con llegar, mirarme y regalarme un beso. Tanto a que luché de aquí para allá, llevándome mil reflexiones, pero te encontré mi amor ideal. Hoy andabas tú, que no estaba yo, pa' quererte, adorarte, besarte como nadie lo ha hecho jamás. Gracias, Dios, de mí no te olvidaste, tengo la mujer ideal. Y no te dejo, no te dejo nunca, aquí me tienes por siempre, mi reina. Tú no me dejes, no me dejes nunca, porque se acabará mi vida entera. ¿Dónde andabas tú, que no estaba yo, pa' quererte, adorarte, besarte como nadie lo ha hecho jamás. Gracias, Dios, de mí no te olvidaste, tengo la mujer ideal. Y el que sí la tiene, es Alex Gula, el de la regula. Ahí me invito, Roger el cubanito. Palabra de Gallero. Arriba, José Medina, en Móquil. Ay, Jesús David Quintero, Dios no miente, hijo. Si no, preguntarle a tu papá. ¡Pollito! Ando Quique Molina, Biometre, e Iván Moura Vallejo. ¡Con toda, muchacho! Y esto es, puro pistóquil del Coy. Del Coy, del Coy. Carlos Guillermo y Carlos Ramírez. ¡Oye, Cagri! ¡Hasta la cédula! Ella que más de una vez me despreció, yo le puse una trampita y ya cayó. Si como yo la amo, no hay nadie, es mi más grande sentimiento. Con el amor que yo la quiero, solo Dios sabe que es puro y sincero. Siempre lucharé, tú lo sabes ya, bien sabes que yo soy tu hombre. Y eres mi mujer, ya no hay marcha atrás. Voy a hablar de los amores. ¿Dónde andabas tú, que no estaba yo, pa' quererte, adorarte, besarte y como nadie lo ha hecho jamás? Gracias a Dios de mí no te olvidaste, tengo la mujer ideal. Y no te dejo, no te dejo nunca, aquí me tienes por siempre mi reina. Tú no me dejes, no me dejes nunca, porque se acabará mi vida entera. ¿Dónde andabas tú, que no estaba yo, pa' quererte, adorarte, besarte y como nadie lo ha hecho jamás? Gracias a Dios de mí no te olvidaste, tengo la mujer ideal. Martincito y Paula, otra bendición para el gran Martín Elías. Mamito, mamito. Juan Felipe Carrillo, Fernando Miguel Gómez y Emilio Felipe Roña, mi ahijado. La nueva generación. ¿Aún?